Por eso luego dicen que el vocero necesita vocero, pero otra que también anda necesitando uno soy yo. Y si escúchense, miren nada más lo que dije. Estaba precisamente en referencia a esta información de Rubel Aguilar cuando me aventé patinón. Para el vocero de la presidencia, el 85% de los mexicanos que se van a Estados Unidos lo hacen porque quieren. O sea, es por placer seguramente o a qué se refiere. Dice que aquí pues tienen trabajo. Claro, le faltó decir qué tipos de trabajo, ¿no? De lavacoches, de trabajuegos, de limpiapirabrisas, en fin. ¿Qué dijo? Les prometo que estaba hablando en español, ¿eh? Bueno, otra con problemas de dicción.